En el auditorio de la Universidad Huracán, Recinto Bluefield, se realizó el acto de inauguración del Foro Centroamericano titulado Liderazgo, Democracia y Participación de las Mujeres Multiétnicas. Veamos la intervención de Bernadine Dixon, directora del CEIM, que nos brinda más información en relación a este foro. De igual forma, el ambiente de la inauguración del mismo. Estamos en la inauguración del Foro Centroamericano, Liderazgo, Democracia y Participación Política de las Mujeres Multiétnicas en el marco del programa Fortalecimiento de Alianza de Mujeres Centroamericanas que desarrolla la Universidad Huracán y el Centro de Estudio y Información de la Mujer Multiétnica. En este evento, mujeres autoridades de las municipalidades de El Salvador, mujeres lideresas, mujeres comadronas, que se pongan de pie, las mujeres de El Salvador, las mujeres de Iguatelala. Nos acompaña también en esta actividad, mujeres de la Costa Caribe, autoridades, concejalas regionales, que se pongan de pie. Concejalas municipales, representantes de instituciones, representantes de organizaciones de mujeres, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy para asistir a esta convocatoria que desde hace meses, días, desde el año pasado lo estamos preparando, la idea de encontrarnos aquí y hablar de un tema que a todas nos interesa, a todas nos preocupa la participación de las mujeres en los espacios que nosotras estamos diciendo, los espacios mixtos, los espacios donde se toman decisiones. Desde esos espacios son donde se hacen las políticas, se deciden sobre las políticas. La idea es entonces que durante estos tres días hablamos sobre eso, pero no solamente hablamos, proponemos también propuestas para el pueblo. Nos quedamos con la presentación de la vicerectora Cheira Tomás con el tema democracia en Centroamérica, utopía o una realidad en construcción. Revisando el concepto democracia vemos que se desprende de dos voces griegas, una que es demos, que significa pueblo, y la otra es kratos, cuya traducción literal es gobierno, entendiendo entonces la democracia como el gobierno ejercido por el pueblo. Si eso es así, entenderíamos también que la democracia como forma de ordenación política permite la potestad a cada uno de sus integrantes de hacer valer sus ideas y opiniones, además de poder decidir en igualdad de condiciones sobre los asuntos que les afecten. Aparte del concepto de democracia y participación, me gustaría también ahora extender un poquito de ciudadanía, democracia y participación, que se entiende como la práctica de la persona consciente de sus derechos y obligaciones que se adquieren por el hecho de pertenecer a una comunidad social y política, ya sea de carácter nacional, regional o local, y a través de la cual se contribuye la construcción y cambio de la misma comunidad, de acuerdo a la realidad y la necesidad de cada uno de los pueblos, donde la participación permanente, respetuosa, ética y responsable es fundamental. La tensión entre la democracia ideal deseada y la real existente ha sido constante y continúa siendo una tensión palpable que se encuentra reflejada en la mayoría de literaturas, de investigaciones que se ocupan alrededor del tema. Después de la exposición que realizó la vicerrectora, parte del público dio su opinión y cabe mencionar que este foro centroamericano se realizó durante tres días, todo en el marco del proyecto Educación Liberadora para Ciudadanías Interculturales de Género que ejecuta Seim Huracán.